Es grande la memoria. Dice, ojalá fuera así, pero no. Lo que va a hacer que nuestra mente tenga una percepción más amplia, más abierta, es cuando estamos totalmente convencidos en la ley de causa y efecto. Pero de nuevo, para tener esa convicción es de un trabajo de estudio. No, 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 no. Para encontrar esa convicción en la ley de causa y efecto, y así los problemas no nos van a agobiar. Porque cuando nosotros estamos convencidos y creemos en la ley de causa y efecto, cualquier problema que se nos presente no nos va a agobiar. Lo vamos a poder llevar muy bien, con mucha paciencia, con mucha tolerancia. Y de hecho, es algo que nosotros vemos, lo podemos ver, como algunas personas, a pesar de sus grandes problemas, están felices, están bien, se encuentran en paz. Mientras que hay otras que con una tontería de nada ya están muy preocupadas y muy agobiadas, muy agobiadas. Les pasa una cosita y a veces es una cosita pequeñita, que no tiene mucha mayor importancia, pero sus mentes empiezan a agobiar, agobiar y a encerrarse en ese problema. Ese signo, y lo vemos con las propias caras, unas caras que están angustiadas, que están encerradas en ese problema. Y es porque no creen realmente en la ley de causa y efecto. Porque cuando una persona a veces tiene problemas muy, muy gordos y aún así mantiene la calma y está totalmente tranquila, totalmente relajada, es porque realmente está convencido en esa ley de causa y efecto. Pero para que esa convicción se genere es porque la estamos conociendo, la estamos estudiando, la estamos haciendo cada vez a través del estudio, más y más nuestra. Entonces podemos encontrar esa paz a pesar de las circunstancias. Pues dice Gisela, cuando escuchas la palabra estudiar, ¿te molesta a los oídos? ¿Oye o no? Es broma, es broma. Es broma. Sí, sí, sí. Es broma, es broma, es broma, es broma. No. Así que hay que recordar esta estrofa de Shantideva que dice, es una estrofa que nos ayuda a enfocar bien nuestros problemas por muy graves o por muy pequeños que estos sean que dice, si un problema tiene solución entonces para qué te preocupas trabaja para solucionarlo haz todo lo que esté en tus manos para solucionarlo si ese problema resulta que está fuera de tus manos que no lo puedes solucionar, que no está en ti entonces para qué te preocupas si no está en ti, solucionarlo la preocupación no resuelve el problema no soluciona el problema si nosotros estamos pasando por una situación difícil es porque en vidas pasadas hicimos una acción negativa algo malo hicimos y entonces el resultado de esa acción madura en forma de problemas en forma de situaciones difíciles, etc. así que cuando tengamos un problema una situación difícil tenemos que pensar bueno, si estoy en estas situaciones porque yo en el pasado algo he de haber hecho que no estuvo muy bien que por eso ahora estoy experimentando las consecuencias de mis acciones al estar experimentando las consecuencias quiere decir que esa carga de acciones negativas que traían a cuestas una menos que llevo entonces eso ayuda para que la mente esté como mucho más relajada mucho en un estado mental mucho mejor incluso está contenta un problema una carga menos de negatividades que llevo a cuestas a su momento se dice si tienes un problema es por alguna acción que has de haber cometido en vidas pasadas y que ahora en esta vida ha madurado 100% no todo lo que experimentamos únicamente es consecuencia de vidas anteriores a veces se pueden dar los casos de que son cosas que hemos creado en esta vida y que en esta misma lo estamos experimentando pero para nuestra mente para nuestra manera de cultivar nuestro pensamiento es mejor plantearlo acciones que hemos hecho en el pasado porque además la mayoría de las experiencias que tenemos de todos modos son consecuencias de acciones de vidas pasadas y además si lo pensamos así lo que estoy viviendo es consecuencia de acciones que cometí en las vidas pasadas va a ayudar mucho mejor a tu propia mente jose no te preocupes ya entramos en el texto perdona ahora sí ya entramos que no te preocupes no te preocupes no te preocupes ¿Qué es eso? Sí, ¿qué es eso? Sí, es eso Lo que nos haces en la ciudad En la ciudad en la ciudad se usan y se usan y se usan Y en la ciudad se usan Bueno, la última línea de lo que hemos leído dice poniendo fin es la estrofa 111 que dice poniendo fin al nacimiento todo esto cesará ¿qué significa? poniendo fin al nacimiento no estamos hablando de nacimiento por nacimiento sino al nacer impulsado por los engaños cuando nosotros detenemos ese nacer impulsado por los engaños por las emociones aflictivas entonces si lo detenemos entonces ya nada de lo todo anterior de lo que hemos hablado vendrán ninguno vendrá y por lo tanto no vendrá el sufrimiento no vendrán los diferentes tipos de sufrimiento ¿por qué? porque significa que hemos eliminado la ignorancia al no haber ignorancia entonces no estamos creando esas acciones movidas por la ignorancia y por lo tanto esas acciones impulsadas por la ignorancia ya no están dejando una huella en nuestro continuo mental en nuestra conciencia así que esos primeros tres los primeros tres de estos doce vínculos ya no están y por lo tanto ya no hay un nacimiento ya no hay un estar dando vueltas continuamente dentro de la existencia cíclica porque todo lo que es el samsara es sufrimiento algunos son sufrimientos más grandes otros más pequeños a veces son cosas como tener hambre tener sed todos esos tipos de sufrimiento desde el más grande hasta el más pequeño es consecuencia de la ignorancia así que hay que decir no más nacer por la fuerza de los engaños sí dice 112 esta doctrina del origen interdependiente es el tesoro más estimado y profundo de la enseñanza del conquistador quien quiera que sea capaz de ver esto ve al Buda el conocedor supremo de la realidad que sea capaz del conocedor La primera parte de esta estrofa está hablando de esta doctrina de originación dependiente y que lo está diciendo, además dice, es el tesoro más estimado y profundo de las enseñanzas del conquistador. Cuando nosotros comprendemos esta originación dependiente, entonces también estamos destruyendo este continuo nacer, esta existencia cíclica del samsara. Porque cuando hablamos de la originación dependiente, nos está ayudando también a comprender lo que es la vacuidad. La originación dependiente nos está hablando de que todo es dependiente de, si hay un resultado es porque depende de una causa. Al haber una causa hay un resultado. Hay esa dependencia. Hay causa, resultado. Y también nos está hablando de cómo incluso ciertos términos son en dependencia a otro. Decir alto es porque hay algo más bajo. Es decir, también términos, también existen en dependencia de otros. Así que todo fenómeno es interdependiente. Es decir, que surge o existe en dependencia de otro. Por lo tanto, esa idea de que existen por sí mismos, que existen independientes, queda refutada porque no pueden existir de manera independiente. Al contrario, existen en dependencia de otros fenómenos. Porque hay otro fenómeno que da lugar al fenómeno. Por lo tanto, al depender de otro, no puede existir por sí mismo. Y eso nos ayuda a comprender lo que es la vacuidad. Y por eso dice, ese es el tesoro de las enseñanzas del Buda. La originación dependiente es importantísima. No, 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 no. Porque uno puede generar la renuncia. Uno puede generar la bodhichita. Pero ni la renuncia ni la bodhichita van más lejos si no están acompañados de la vacuidad. Porque aunque se tenga renuncia auténtica, fuertísima, aunque se tenga la bodhichita, estas no van a mover ni un poquito al samsara. Por eso necesitan ir acompañados de la vacuidad. Y para entender la vacuidad, pues necesitamos entender lo que es la originación dependiente. Por eso el propio Lama Sonkapa nos dice, esfuérzate en comprender la originación dependiente. En otras palabras, es como si Lama Sonkapa dijera, esfuérzate en comprender la vacuidad. Y el hecho de que hablara de la interdependencia es porque para comprender la vacuidad, uno primero tiene que entender la originación dependiente y esforzarse por encontrar ese conocimiento de la originación dependiente. Porque una vez que se tenga claro y se conozca con profundidad la originación dependiente, entonces se está comprendiendo lo que es la vacuidad. Esa es la vacuidad. Porque hace que 50 años Ah, sí ¿Te gusta hablar? 읽en muy bien ¿Puedo pasar? No, no es tu madre No es tu madre Sí, no es tu madre Aquí hay una estrofa de un sutra que se llama el Sutra de Salud Y este sutra dice, cuando se conocen los fenómenos a través de ese conocimiento de que surgen, cualquiera de los fenómenos surge en dependencia de otros entonces estamos conociendo realmente los fenómenos y cuando conocemos realmente los fenómenos entonces estamos conociendo lo que el Buda nos quiso decir lo que los Tathagatas quisieron decir y entonces cuando uno desarrolla esta comprensión de la Vakudad la va desarrollando la va desarrollando a través del camino de la acumulación luego a través del camino de la preparación hasta que llega un momento en que consigue ver directamente esa Vakudad y es en el camino de la visión en donde ya se convierten en un ser Aria y ahí hay ocho aspectos Y en la estrofa 113 La visión correcta, el sustento correcto, el esfuerzo correcto, la memoria correcta, la concentración correcta, el habla correcta, la actividad correcta y el pensamiento correcto son las ocho ramas del sendero medita en ellas para alcanzar la paz Si las resumimos, ¿cuántas quedarían? Ah, José Estas ocho Si las resumimos, ¿en cuántas quedarían? No lo sé Son las tres adiestramientos superiores Si, si Si, si Si, si Si, si Si, si 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 En realidad es una manera diferente de exponer los tres adiestramientos superiores. Es una manera más desmenuzada de hablar de los tres adiestramientos superiores, que está hablando de estos ocho puntos. Y entonces, el sustento correcto. Muy bien, el sustento correcto, el esfuerzo correcto, el habla correcta, la actividad correcta y el pensamiento correcto pertenecería. La actividad correcta y el esfuerzo correcto pertenecerían al adiestramiento de la ética. La memoria correcta y la concentración correcta al adiestramiento de la concentración. Y la visión correcta y el pensamiento correcto al adiestramiento superior de la sabiduría. Y esto pertenecería al camino que existe en el continuo mental de los seres arias. Y esto pertenecería al descanso correcto. Sí, 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 sí. y esto pertenecería que a lo mejor no digo el nombre correcto porque estos son de lo que son los 70 temas son las 37 son los 37 aspectos compartidos de los de los que estamos hablando esto pertenece a lo que es el Buda que tiene aspectos que son compartidos con el camino bueno es parte del camino que están en el camino Mahayana los que están en el camino Hinayana y que también están en el camino del Tantra y son 37 compartidos con el Hinayana y Mahayana ¿por qué se los descompartidos? porque es importante para todos entonces Entonces, esto está mostrando lo que es el camino de los seres arias, que son las verdades de los arias. Bueno, se le llaman las cuatro, las verdades nobles, vamos a hacer más fácil. Ahora, la siguiente estrofa, que es la 114, pertenece a lo que son las cuatro verdades de los arias, pero también se le llaman las cuatro verdades nobles. Y dice esta estrofa, todo lo que surge es sufrimiento, el deseo es su gran origen, su cesación es la liberación, el sendero para obtener esta es el noble sendero octuple. Es lo que llamamos comúnmente como las cuatro nobles verdades, las verdades de los arias, las cuatro verdades nobles. Que cuando uno busca alcanzar la liberación, necesita desarrollar esas cuatro verdades nobles. Dos de ellas, necesita destruirlas. Hay una relación, causa-efecto, y esa causa y ese efecto busca destruirlas. Y las otras dos, que no necesariamente la cesación es resultado porque esta es permanente, son las que uno, las últimas dos, son las que uno necesita cultivarlas. Y tal vez si empezamos a explicar la primera de estas nobles verdades, que es la verdad del sufrimiento, me temo que algunos van a empezar a enfadarse. Porque cuando hablamos de la verdad del sufrimiento, ¿a qué señalamos? ¿Qué podemos señalar como la verdad del sufrimiento? La verdad del sufrimiento en sí que... Me pasó gorreza, me pasó gorreza. Sí, hay que destruirlo, pero ¿qué es lo que hay que destruir? ¿Qué es lo que hay que destruirlo? Sergupor Grant. ¿Qué? Qué, qué, qué te laidera. Todo el sufrimiento en sí te busco me hagan. Subjetimos, preguntaros. Subjetimos al vagu, vos besos problemas. Salacemos cada la persona saludable con una pasión de la naturaleza. Y bueno, nuestro propio cuerpo, nuestro cuerpo con nuestros cinco agregados. Por eso decía, eso de no se vayan a enfadar era un poco en broma, porque lo que señalamos como verdad de sufrimiento, si pudiéramos señalar, lo señalaríamos a los cinco agregados que nos conforman a nosotros. Y eso es lo que queremos eliminar. A lo mejor pues tenemos una casa y decimos, qué bonita mi casa, estoy bien, qué bien, pero todo eso, incluso hasta lo bonito, lo agradable, sigue siendo verdad de sufrimiento. Cuando una persona realmente conoce la verdadera naturaleza del samsara, es feliz. Pero mientras sigamos sin conocerla en profundidad, sin quererla ver lo que realmente es el samsara, pues seguiremos estando agobiados, preocupados y experimentando más sufrimiento. Entonces, después de esta afirmación que acaba de decir Gisela, uno puede decir, momento, ¿y qué pasa con el precioso renacimiento humano? ¿No se supone que era algo maravilloso? ¿No se supone que era algo de admirarse? ¿Que era algo magnífico? ¿Qué ha pasado? ¿O Gisela ya se está confundiendo con las cosas o qué ha pasado? ¿Por qué nos dice, por un lado, que hay que destruir estos cinco agregados y por otro lado nos hablan del precioso renacimiento humano? ¿O? A ver, nosotros tenemos estos cinco agregados. Y por un lado son cinco agregados que hay que dejar atrás, pero por otro lado es algo que tenemos que mantener. ¿Qué quiere decir? Pues así como cuando nosotros estamos en una tierra, en un lugar, y queremos ir a una isla, para poder ir a la isla hay que atravesar un océano. Y la única manera es por un barco. Claro, yo ya sé que ahora ya hay aviones, pero este ejemplo es antes de los aviones, entonces había un barquito. Entonces, el barquito es tu medio para poder llegar a tu destino, que es la isla. Entonces, una vez que tú llegas a la isla, pues ya no necesitas al barquito porque no quieres regresar atrás. Entonces, dejas atrás el barquito, abandonas el barquito porque ya llegaste a la isla. Pues de eso se trata. Nosotros, para poder llegar a esa isla, nuestro barquito o nuestro medio de transporte es este precioso renacimiento humano. Por eso nosotros buscamos conseguir un precioso renacimiento humano porque no hay otro medio, no hay otro medio que nos lleve a esa isla. Así que, queremos conseguir un precioso renacimiento humano y que la manera de conseguirlo es cultivando una ética muy pura, haciendo oraciones para poder conseguir un precioso renacimiento humano. Porque ese es nuestro barco que nos va a llevar a cruzar el océano y llevar a la isla. Pero una vez que lleguemos a la isla, ya no necesitamos este precioso renacimiento humano, ya llegamos. Entonces, es algo que tenemos que dejar atrás, es algo para tirar. Ya llegamos, ya no lo necesito. Por eso es que se habla así. Necesitamos, por supuesto, este precioso renacimiento humano para salir del samsara. Pero una vez que hemos salido, lo que vamos a abandonar es este cuerpo humano, estos agregados. Así que, cuando hablamos de la verdad del sufrimiento, es algo que nosotros debemos de conocer. Realmente, conocer lo que es el sufrimiento. Así que, hay que meditar. Meditar en el sufrimiento. Meditar en el sufrimiento. En este caso, en este caso, no hay ningún problema, pero no hay ningún problema. porque si realmente meditamos en el sufrimiento va a provocar algo en nosotros va a mover algo en nuestra mente porque sabremos realmente cuando realmente meditamos en el sufrimiento nos empezamos a preguntar bueno, ¿qué origina este sufrimiento? ¿dónde viene este sufrimiento? porque no basta con decir no quiero sufrir hay algo más por ejemplo en una planta imaginémonos que hay un árbol no, una planta venenosa una planta venenosa que da cada primavera saca una flor esa flor tiene un polen que produce alergia y entonces como produce mucha alergia a los que viven por ahí cerca pues entonces lo que hacen es cuando llega la primavera le van cortando las flores y ya está pero claro el próximo año va a volver a brotar y otra vez va a brotar las florecitas y otra vez lo mismo entonces la solución para que ya no haya ese problema con esa planta ya no es ir cortando de vez en cuando las flores sino sacar de raíz a esa planta cortarla de raíz y de eso se trata no es que digamos ya no quiero sufrir y estar empujando el sufrimiento hacia afuera sino hay que ir más que empuje porque nunca vamos a acabar hay que ir a la raíz al origen de ese sufrimiento y buscamos el origen la causa que origina el sufrimiento y lo que la causa del sufrimiento son las acciones y los engaños entonces se le llama también el karma y los engaños por lo tanto a eso se le llama la siguiente verdad que es la verdad del origen la verdad del origen es el karma y los engaños que son lo que va a causar el que se dé el sufrimiento por lo tanto todo lo que está dentro de samsara desde nuestra casa hasta nuestro propio cuerpo es producto del karma y de los engaños por lo tanto siguen siendo verdad de sufrimiento nuestro propio cuerpo nuestra propia casa es verdad de sufrimiento porque son el resultado del karma y los engaños y karma y los engaños es el origen y cuando nosotros comparamos estamos hablando de dos aspectos por un lado el karma y por otro lado los engaños y cuando estos dos decimos cuál es el más pesado cuál influye más al otro pues la respuesta es los engaños son mucho más fuertes ¿por qué decimos que los engaños? son más fuertes porque si ya si imaginaras que ya no existe karma ya te lo has acabado todo lo has consumido todo pero existen los engaños no hay karma pero hay engaños por la fuerza de los engaños vuelves otra vez a acumular karma y vuelves otra vez a crear la verdad de sufrimiento si por el otro lado hubiera karma pero ya no hay engaños entonces es como si tuvieras la semilla pero una semillita que ya no tiene condiciones ya no hay humedad ya no hay sol ya no tiene luz por lo tanto si no tienen las condiciones no va a crecer entonces puedes tener karma pero si ya no hay engaños ya no estás creando más sufrimiento ya no se genera más verdad de sufrimiento ahora los engaños los engaños los podemos clasificar por un lado que son los engaños raíces que son seis engaños raíces y los veinte engaños secundarios dentro de lo que son los engaños raíces uno de esos engaños se llama el de la visión el engaño de la visión en realidad son cinco dentro de esos cinco hay uno que se llama la visión errónea que se aferra a los que se aferra a lo que está en constante cambio es decir el aferramiento a los a la identidad que se aferran Y así que hay que ir directo a éste, a investigarlo, a ver, bueno, ¿esto es permanente o es impermanente? ¿Es bueno o es malo? ¿Es correcto o es incorrecto? ¿Se puede cambiar o no se puede cambiar? ¿O es temporal o no? Es irlo analizando, ir descubriendo que esa visión es completamente errónea y que nosotros somos capaces de destruirla y cuando destruimos esa visión conseguimos la liberación. Y esa es la siguiente verdad, la verdad de la cesación. Así que investigamos esta visión, nos damos cuenta de que si la eliminamos, entonces seremos capaces de alcanzar la liberación. Y esa liberación es lo que se llama la verdad de la cesación. Ahora, ¿cómo conseguirla? ¿Cuál es el medio para poder alcanzar esa liberación? Y la respuesta es el camino, seguir un camino, que es la siguiente verdad, la verdad del camino. Así que son las cuatro nobles verdades. Hablamos de liberación. Esta liberación, esta liberación que es la verdad de la cesación. Y de hecho, liberación es una palabra como cuando una persona que está en la cárcel. La cárcel quiere decir que está atrapada en la cárcel. Y cuando sale de esa cárcel, es cuando se libera de la cárcel. Lo mismo, nosotros estamos atrapados en el samsara. Y es liberarse del samsara, salir del samsara. Ahora, así como en la cárcel hay algo que nos detiene, que nos impide la salida. Dentro del samsara, lo que nos impide la salida es ese aferramiento a yo. Cuando nosotros logramos eliminarlo, cuando ya no está presente, es la cesación. Eso es lo que estamos tratando de eliminar. Entonces, ¿es la cárcel? Entonces, ahora, la verdad del camino, la verdad del camino la vamos a encontrar en general en el continuo mental de los seres arias. Es decir, aquello que nos lleva al conocer ese camino que se genera en el continuo mental de los seres que nos lleva al conocimiento de la vacuidad. Pero se dice, a nivel general, se encuentran los seres arias. ¿Qué quiere decir? Que no en todos los seres arias se puede encontrar la verdad del camino. Cuando hablamos de la joya del Dharma, ¿a qué nos referimos? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Quién es el niño? ¿Qué quiere decir? LAM TOPNAK Bueno, hablamos de la joya del Dharma, nos referimos a la verdad del camino, y a la verdad de la cesación. En términos budistas, aquel que da esa protección, porque esto pertenece a las tres joyas a las cuales nosotros vamos por refugio, en las cuales buscamos esa protección, bueno, el que se dice aquel que da la protección, el ser que da la protección o que da el refugio, el Buda, pero el refugio en sí, la protección en sí, la protección real, la encontramos en la joya del Dharma. Y si se dan cuenta, la joya del Dharma no es nada ajeno a nosotros, sino son cualidades que desarrollamos en nuestro propio continuo mental. En el momento en que desarrollamos en nuestro propio continuo mental, la verdad del camino y la verdad de la cesación, esa es la auténtica protección. Sí, 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 sí. Es decir, el océano del samsara. Cuando uno dice, pues ya no quiero estar más dando vueltas en este océano del samsara. Y para ya no estar más ahí, estás meditando, meditando. Y llega un momento en el cual pues desarrolla la verdad del camino. Significa que ya te estás dirigiendo hacia lo que es la meta. Que es a la isla que estábamos hablando en ese momento. Que es la liberación. Llamamos la liberación o también le podemos llamar la verdad de la cesación. Cuando uno llega ahí, pues ya lo ha conseguido. Ya no hay marcha atrás. O sea, aquello que te estaba impidiendo llegar a esa isla, llegar a esa meta, ya ha desaparecido. Por eso se llama cesación. Porque ha desaparecido, ha cesado. Ya no existe más. Y por lo tanto, ya no estás atado a la existencia cíclica. Ya no hay nada que te lleve otra vez a estar en la existencia cíclica. Ya estás libre de ello. Y es a través de seguir la verdad del camino, consigue la verdad de la cesación. Y ese, por eso se dice, la verdad del camino y la verdad de la cesación son nuestra auténtica protección. La que realmente da la protección en sí. Porque una vez que lo consigue, ya no hay vuelta atrás. Ya estás libre de todo eso. Ya estás protegido de todo eso. La idea que tenía era que la clase de hoy termináramos todo el texto, pero no va a ser posible. Así que si quieren hacer preguntas, pregunta. ¿Cómo identificamos el objeto de la cesación en eso? Si no tenemos la realización, si no hemos realizado la liberación, entonces ahí hay que no refugiar. Vale. La pregunta es, si el objeto, la joya del Dharma auténtico es la verdad en la cual nos refugiamos, la verdad del camino y la verdad de la cesación, nosotros que todavía no hemos conseguido la verdad de la cesación, la verdad del camino, entonces, ¿cómo puede ser nuestro objeto de refugio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé que me hicieron mucho más bom de la gente que me hicieron en una ciudad. Y ahora, me hicieron mucho mucho más, así que me hicieron mucho más que me quedaron sin embargo. Así que nos hicieron mucho más que la gente. Era dejo el Пuccionyarse El Caternante para la obra mini Forces depender a comer Quando muras de 일 como llor 研究 Minecraft El Caternante para dar click El Caternante del Rojo Los participate en eficaz Si es Gerhard Lo Bucuto, tanque Así que se vejo Bueno, nosotros tomamos refugio en las tres joyas y de hecho en el momento en el cual tomamos refugio decimos desde ahora hasta que alcance el estado iluminado voy a tomar refugio únicamente en las tres joyas son mi única fuente de refugio donde únicamente estoy buscando únicamente en ellas encuentro mi protección y entonces son en las tres joyas donde tú vas por refugio la joya del Dharma auténtico todavía no lo poseemos pero hay algo que nos acerca a esta joya del Dharma auténtico al igual que la joya de la Sangha auténtica tampoco está presente bueno, no sé si haya uno por ahí, como no lo sé pero en sí en sí no está presente entonces tenemos como algo que no es en sí pero que de alguna manera lo sustituye porque nos acerca a por ejemplo, en el caso de la joya del Dharma todavía no tenemos la joya del Dharma auténtico pero lo que sí tenemos son las enseñanzas que nos ayudan a entender cómo es que debemos de llevar una vida correcta una disciplina ética y claro, el cultivar una vida correcta una ética, el tratar de ser mejor es lo que nos está protegiendo son nuestras propias acciones no tenemos la verdad de la cesación todavía no tenemos la verdad del camino pero sí que podemos crear acciones virtuosas y todas las acciones virtuosas es lo que nos está protegiendo y además, conforme más acciones virtuosas empecemos a cultivar, cultivar, cultivar llegará un momento en que empezarán a crecer y llegará un momento en que se convertirán en la verdad del camino que nos lleve a la verdad de la cesación y consigamos el Dharma la joya del Dharma auténtico en nuestro propio continuo mental por eso, ese es el verdadero refugio cuando nos dicen dónde está el verdadero refugio es decir, el que realmente te está protegiendo pues es el Dharma con nuestras propias acciones con nuestras acciones virtuosas y cuando a través de nuestras acciones virtuosas conseguimos la verdad del camino y la verdad de la cesación a través de las acciones Jacquelyn no son las acciones Ya, desde que... Seguimos, Ayudamos y vamos a pensar en el mundo. Donde que tiene la vida, la vida, la vida, la vida de la vida de la vida. Y entonces, este es el mundo. Hemos de la vida. La vida, es el mundo. Los padres de la vida, están llegando a la vida. Los padres de la vida, están llegando a la vida. Las mujeres, dicen que están llegando a la vida. Luego la gente en el del mundo luego dice, Luego el que se llama el abonos de la casa se llama el abono, así que si se llama el abono de la casa se llama el abono entonces nos llamamos el abono de la casa, entonces el abono de la casa, y luego la casa... Y bueno, pues cuando nosotros tomamos refugio, pues por un lado tomamos refugio porque buscamos una protección, aquello que nos protege en primer lugar de los reinos inferiores, de renacimientos inferiores, porque hemos visto que ahí se sufre mucho, no queremos renacer y buscamos algo que nos proteja de un renacimiento en un reino inferior. Y por eso pues tomamos refugio en las tres joyas. Y el que realmente nos está protegiendo para no tener un renacimiento desafortunado es las enseñanzas, es el Dharma. Ahora, conforme nosotros vayamos cultivando lo más estas enseñanzas, vayamos desarrollando nuestra mente poco a poco, poco a poco, poco a poco va a ir aumentando, aumentando, aumentando hasta que llega un momento en que conseguimos la joya del Dharma actual, la real. La verdad de la sensación, la verdad del camino. Ahora, pues todavía no tenemos la joya del Dharma real, el auténtico. Tenemos el sustituto, que son las enseñanzas que nos van a llevar a lograr desarrollar nuestra mente hasta que llega un momento en que dices, ya no voy a estar más atado al Samsara. Ya logras liberarte del Samsara cuando vas desarrollando el auténtico Dharma. Pero es igual que con la Sangha. La Sangha auténtica no la tenemos, pero está lo más cercano que es la compañía de nosotros que estamos también interesados en el Dharma, interesados también en practicar y que gracias a ese apoyo y a esa compañía, pues nos ayuda, nos da el entusiasmo para seguir practicando. Al igual que la joya del Buda auténtico, pues no lo tenemos, pero lo más cercano que tenemos es aquel que nos está explicando las enseñanzas, que nos está dando a conocer toda esa sabiduría y por lo tanto, al cual, pues lo veneramos como si fuera la joya del Buda. Por lo tanto, las tres joyas reales, auténticas, no las tenemos, nos tenemos que conformar con los suplentes, con lo que sustituye a eso. Pero es lo que al final nos va a acercar a lograr la joya del Dharma auténtica. Dice que no vayan a creer que todos los que explican el Dharma ya se vuelven joya del Buda, no, 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 no me vayan a ver a mí así tampoco. Bueno, a ver, una pregunta. Con respecto a la actitud de la concentración, ¿cómo se puede cultivar la concentración? Bueno, sobre todo lo digo porque yo al menos lo percibo así, estamos ahora en un momento y en el siglo XXI donde con tanta tecnología, tantos ordenadores, tanta televisión, a veces está toda la mente colectiva muy dispersa y también las mentes individuales. Entonces, ¿de qué manera podríamos cultivar de forma asequible la concentración para nuestra comunidad? Sí, ¿cómo podríamos desarrollar la concentración de una forma asequible ante un mundo lleno de distractores, ordenadores, televisión, etcétera? ¿Cómo podríamos hablar directamente? Sí, son ideas. ¿er mí también? Entonces, no, yo no quería hablar, aún yo no quería hablar vestir, yo no quería decir que iba a laathers pausa. Se shaped Kong por laclipa, gon Olivia, ac strive con yo en Jesús Yo le digo ahora, bueno, me ayudaría en la height preciosa viva a entender ese, sí, y así yo no quería hablar conmigo. ¿Cuál es el problema de la gente que tiene que ver con la gente que tiene que ver con la gente? Dicen eso, eso es muy sencillo, una manera sencilla de conseguirlo es muy... Estamos viviendo, como dices tú, tenemos muchos artículos a nuestro reloj, lo que es el ordenador, la televisión, muchos espectáculos, los móviles, pero en realidad, si tú te fijas, somos nosotros los que estamos en busca de ellos, ellos no están persiguiéndonos para buscarnos, por lo tanto, en el momento en que tú dejes de buscarlos tanto, en el momento en que tú empieces a apartarlos y te vayas, es como si tú te vas a una casita, ya no, alejado del ordenador, del móvil, de la televisión, ellos no van a ir detrás de ti a perseguirte ahí a tu casita, o sea, en realidad somos nosotros los que andamos ahí detrás de ellos persiguiéndolos, entonces, en el momento en que nosotros nos apartemos de ellos, empezamos a que dejen de ser nuestros distractores, lo conseguiremos, o no es así. Sí, pero no siempre está en las manos de uno, porque para conseguir un trabajo, te llaman al móvil, quieres que me lo llame, es muy complicado. Bueno, yo estoy pendiente de las adjudicaciones telemáticas, me tiran de la bolsa, me matan, de mi. porque si no se convierte en el computador, no se va a pedirle a nadie No, no se va a pedirle a nadie Pero eso es que la gente tiene que ver con ellos Y en ese momento, la gente se va a pedirle a nadie Y en ese momento, el mundo se va a pedirle a nadie Y en ese momento, el mundo se va a pedirle a nadie Vale, por eso la concentración no la vas a desarrollar mientras estés trabajando, mientras estés ahí con el ordenador, con el móvil. Es decir, cuando estás trabajando y cuando estás ahí haciendo uso de estos elementos, pues tienes que hacer uso de esos elementos. Pero tus horas, es decir, en tus horas de trabajo no lo vas a conseguir. Tienes ocho horas, imagina que más o menos sean ocho horas en las cuales estás trabajando, ocho horas en las cuales estamos durmiendo. Todavía nos quedan más horas, ¿no? Cinco horas que nos quedamos, bueno, en comer, preparar la comida, todo lo que hay que organizar. Supongamos que después de todo lo que hay que hacer nos quedan tres horas. De esas tres horas, pues le dedicas un tiempo para meditar y entonces sí, dices ordenador, móvil, todos o fuera. Ahora este es mi momento para desarrollar mi concentración, para meditar, contemplar, lo que sea. Entonces ya lo estás alejando. Porque ellos, tú eres la que te acerca a ellos, no son los que te están persiguiendo a ti. Y el problema es que cuando empiezas a intentar contendrarte la mente, se dispara. Sí, eso es lo que pasa. Porque nuestra mente no la tenemos controlada. Y ahí es cuando te das cuenta cómo no tenemos controlada bien a nuestra mente. Entonces, cuando queremos hacer algo, se nos dispara, se nos distrae. En ese momento en que veas que tu mente está muy agitada, está en muchas otras cosas, puedes pensar en impermanencia y muerte, para que te ayude un poquito a sentarla y ubicarla. Pero como ha comenzado, no tenemos el control total de nuestra mente. Pero por algún momento tenemos que comenzar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? También dice en el Bodhisattva Charyavatara, dice una estrofa en la cual nos está hablando de todos los inconvenientes de una mente dispersa, de una mente distraída, que dice una persona que está ahí con mucho esfuerzo, ahí recitando el mantra, 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 pero su mente está en todos lados, menos en el mantra, y está ahí a lo mejor haciendo el esfuerzo por estar ahí sentado recitando el mantra una hora, dos horas, tres horas, lo que quiera, pero mientras su mente siga en otras cosas, mientras su mente siga dispersa, no tiene mucho sentido, ¿por qué? Porque no lo está haciendo concentrado, si vamos a hacer algo hay que hacerlo, a lo mejor no vamos a hacer tantas horas, pero ese pequeño momento que le podamos dedicar y que realmente pongamos el esfuerzo para que nuestra mente esté en lo que estamos haciendo, ya es muy provechoso. Página 236, estrofa 5. Página 236, estrofa 5. Página 236, estrofa 5.